hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el canal de todos ustedes también para mí es un gusto tenerlos otra vez aquí en mi cocina y pues prepararnos estas ricas y deliciosas recetas y si eres nuevo por mi canal pues te doy la bienvenida para mí es un gusto que estés en mi canal y pues si aún no te has suscrito te invito a que te puedas suscribir y te hagas parte de este canal ya que pues gracias a dios vamos creciendo poco a poco con la ayuda de dios y con el apoyo de todos ustedes mi gente yo les agradezco mucho el apoyo que me están brindando y pues le quiero mandar un saludo a marta elena aquí está tu saludo mi chula te mando un fuerte abrazo y pues espero que esta receta también te pueda gustar y los invito a todos a que pasemos a ver los ingredientes de la receta de este día bueno amigos aquí estoy ya con los ingredientes que vamos a utilizar para prepararnos esta rica y deliciosa ensalada de pollo bueno ustedes pueden ver que aquí tengo ya la pechuga yo ya la tengo cocida y pues la puse a cocinar con apio cilantro y perejil le puse media cucharadita de pimienta y le puse media cucharadita de consomé así yo la cocí ustedes pueden utilizar el pollo que ustedes pues tengan ahí que les haya sobrado de alguna otra receta con esa pues queda bien también y pues yo cantidades no les voy a dar porque eso va a depender de la cantidad que ustedes vayan a preparar pero yo aquí tengo maíz dulce del que viene enlatado tengo una varita de apio ya picadito tengo perejil picadito y pues aquí tengo chícharos también y aquí tengo esta que le vamos a poner estas verduritas aquí tengo este zanahoria y papa aquí tengo este tres cucharaditas de vinagre que con esto pues vamos a cocer la papa ya ustedes van a ver este procedimiento aquí tengo cuarto de cucharadita de pimienta media cucharadita de consomé de pollo tengo un ajo y aquí tengo un cuarto de crema y tengo un cuarto de taza de mayonesa y pues aquí tengo las tortillas y aquí tengo estos chiles en vinagre que este es opcional si ustedes se lo quieren poner pues está bien y si no pues no pero si le vamos a dar a los niños pues como pica no le vamos a poner yo aquí les quiero mostrar cómo piqué yo la zanahoria y la papa y pues aquí dejé un pedacito sin picar y miren así la vamos a picar de esta manera a que nos queden estos cuadritos chiquititos miren y pues ahora vamos a picar la papa también de igual manera que nos quede así miren la papa miren así que nos vaya quedando toda bien picadita y pues yo la voy a terminar de picar toda y ya les voy a mostrar cuando ya la vaya a poner a cocer yo aquí ya puse agua a hervir como ustedes pueden ver está hirviendo a todo lo que da y pues aquí voy a agregar el vinagre este vinagre nos sirve para que la papa no se deshaga y le voy a poner sal también mi gente y pues ahorita voy a agregar lo que es las verduritas y pues el vinagre no le da ningún sabor ni nada ni queda ácido la verdura queda bien cocida y pues ustedes van a ver que la papa no va a quedar este no se lo va a desharar pero si va a quedar pues blandita y pues aquí la voy a dejar cocer bueno yo aquí voy a empezar a desmenuzar todo el pollo también ustedes lo pueden hacer este picadito pero pues yo lo voy a hacer así desmenuzadito todo miren así de esta forma esta ensalada es muy deliciosa mi gente yo sé que les va a gustar a todos ustedes y pues es fácil de preparar y pues como les dije que lo podíamos hacer con pollo que nos quede de alguna sopa que hagamos de pollo miren así lo vamos a ir haciendo todo el pollo así de esta manera nos va a ir quedando todo el pollo mi gente ya estos vegetales ya se los cocinaron bien miren como ustedes pueden ver ya están bien cociditos y pues ahorita le voy a botar toda esa agua y le voy a poner agua al tiempo para que pare su cocción bueno yo ahorita lo que voy a hacer es triturar bien el ajo este ajo pues si a ustedes les gusta el ajo pónganselo si no pues no hay problema mi gente y pues yo aquí ya tengo ya escurridita los vegetales ustedes pueden ver que la papa está cruda pero no miren ya está esto es lo que hace el vinagre mi gente así que le voy a poner ya los vegetales y también les quiero pedir disculpas porque no les dije que llevaba media cebolla pequeña finamente picada así que le voy a poner todos estos ingredientes ya y le voy a poner la pimienta y el consomé le voy a agregar lo que es la crema y la mayonesa si nos hace falta mayonesa pues le vamos a poner más ahorita vamos a mezclar bien ay que rico huele mi gente miren que deliciosa esta ensaladita y pues ustedes han visto que pues es fácil de hacer y rápida y pues ya está miren y pues yo siento que me le hace falta mayonesa le voy a poner unas dos cucharadas más de mayonesa bueno yo aquí ya le puse las dos cucharadas de mayonesa y le voy a poner sal porque me le hace falta sal también también a esta ensalada le pueden poner pimiento rojo o amarillo y pues queda bien deliciosa si yo porque no tenía ahora no se la puse también pues esta ensalada la podemos acompañar con chip con galletas saladas saben muy deliciosas y también pero pues ahora yo la voy a acompañar con unas tortillas ya tostaditas mi gente miren bueno aquí yo ya voy a empezar a preparar mis tostaditas miren que nos quede bien por todos lados la ensaladita miren esta la primera y pues yo le voy a poner el chile aquí pero como les dije si ustedes pues lo quieren este picar también se lo pueden poner ahí picadito pero pues a veces le damos a los niños y pues no se puede ponerle aquí chile verdad todo yo de esa manera lo voy a poner así y pues así voy a hacer todas las tostadas mi gente bueno mi gente linda este es el resultado de nuestra receta de ahora espero esta receta les pueda ayudar a cada uno de ustedes en sus hogares y que si te gustó te invito a que me dejes un like y te quiero pedir también un favor que me ayudes a compartir mis vídeos en tus redes sociales para que esta familia pues vaya creciendo y pues para mí es un gusto traerles otra receta más espero me dejes tu like y nos vemos en un próximo vídeo si dios me lo permite bendiciones que dios bendiga a nuestros alimentos y 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 Gracias.